Je danse le jazz Avec Avec Pasión Cuando te queme la piel Y estés muriendo de sed Vas a buscarme y tal vez No estaré ahí, no estaré ahí Cuando te toque perder En manos de otra mujer Vas a llorarme y tal vez Voy a reír, voy a reír Tan alto no fue nunca Nadie más que yo, nadie más que yo Tan malo que te asusta No tener control No tener control Pongámosle pausa a la modestia Para hacerlo mierda con verdad Si alguna vez dejé mi puerta abierta Porque me aburrieron los demás Cuando te queme la piel Y estés muriendo de sed Vas a buscarme y tal vez No estaré ahí, no estaré ahí Cuando te toque perder Cuando te toque perder En manos de otra mujer Vas a llorarme y tal vez Voy a reír, voy a reír Hoy voy a reír Riturica de Mata Rica, comiendo mis historias de cucharaditas Riturica de Mata Rica, comiendo mis historias de cucharaditas Decime dónde estás, préndeme lucecitas, que quiero disparar Mi cuerpo necesita enroscarse una vez más Subí a tu calesita, no creo en la casualidad Te espero que estoy lista para Te espero que estoy lista para